Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine, vamos a continuar con Mafia 3 Entrando en una fase ya media rara, porque Tenemos como que matar a dos capos solamente y No sé, tenemos tres socios más que no hemos descubierto, entre comillas Y no hay terreno alguno para poder Voy a repartir una porción de ese terreno a ellos Y estoy con ese como interrogante un poco Voy a hablar ahora con Donovan y ver qué es lo que sale, la verdad Este es como la parte donde tengo que ir Y habla con Donovan sobre Veloria A ver, sobre Velorio de Remy Eso, Remy Duval Y el representador del veterano Te loitea a los Matías Fue a quedo muerto, atado a una luz de llamas en las acueras de Presco Finch La policía se ha negado a hacer comentarios de la posible naturaleza racial del asesinato Pero sostiene que está siguiendo las pistas Entonces, veamos Ah, ya lo vi Está escondido Olivia está en el club de campo Entra, te explicaré el plan Ahí, Olivia está acá No por nada Olivia Marcano es una buena pieza Yo la pongo tiempo Yo la pongo tiempo Ese miserable Duval no nos puso en el testamento Todo irá a manos de su puto sobrino ¿Has revisado el testamento? He leído que el terreno en el que estoy construyendo el casino Ahora es del hijo de puta de Stephen de Garmo Hace seis meses Remy cambió el testamento Pero no lo hizo oficial ¿Qué coño me estás diciendo? Para que un testamento sea válido Debe estar firmado Joder, eso ya lo sé Cómo nos afecta a nosotros Significa que hay base para recurrir Desde hace tiempo Remy y yo éramos socios en varias empresas Y una de mis propiedades tiene el terreno como activo auxiliar Parece el sueño húmedo de un abogado ¿Cuánto va a costarme algo como eso? No tengo ni la más remota idea Casi todo lo que tengo está invertido en ese casino No puedo permitirme una batalla legal Tiene que haber otra solución Stephen vendrá para el funeral Podría concertar una reunión Y ofrecerle un porcentaje de los beneficios del casino Si nos traspasa el terreno Si Si, eso podría funcionar Y en cuanto firme Nos encargamos de él Pero se me está acabando la paciencia ¿Comprendes Olivia? Me estoy cansando de tanta jipollez Ten un poco de fe, Sal Entonces yo ¿Y el señor que ahí entró en el club de campo disfrazado de camarero? Los asistentes eran capullos ricos o miembros de la Southern Union Introducir allí a Lincoln fue fácil No hay más que ponerle un uniforme a un negro Y se hace casi invisible Joder, lo llevé en coche por la puerta principal y lo dejé allí Nadie se fijó en nosotros No, seguramente Su uniforme no bastaría para engañar a la seguridad personal de la señora Marcano Reparé un frasco de LSD de acción rápida Era la misma fórmula básica que usamos como parte del MK Ultra Y se lo di a Lincoln Con una jeringuilla puso un par de gotas en todas las bebidas que sirvió En un par de minutos todos los que lo habían bebido estaban fuera de combate Estúpido Nunca he sabido hacerme el nudo ¿Seguro que quieres hacerlo? Mira, esta es la parte más estúpida del mundo No te dejes llevar por las provocaciones de esos payasos Recuerda que no puedes llevar armas En serio Es lo más estúpido que he escuchado Qué estúpido Voy a matar a esta tipa sin hacer nada No tengo armas Pero... No sé La verdad La droga actúa enseguida Afecta muy rápido a quien recibe la dosis Bien Es mejor no darle tiempo a la gente para descubrir qué pasa Deja que te eche un vistazo Si te matan al menos tendrán algo decente con lo que enterrarte Que te jodan Y no me reconocen Es increíble Oye, mierda Córrete, güey Córrete Puta Son unas putas mierdas Seguidme ¿Qué? Sale un trapo al mostrador Esto parece una leonera La señora Olivia saldrá pronto Y ahora las palabras en recuerdo del señor No me gustan los negros vagos No hay nada mejor sobre la paz de la tierra Llévale una de esas a la gente que está ahí fuera Y sírveles la bebida Y no se te ocurra hablarles ¿Me oyes? Dale sus bebidas ¡Vamos! Es estúpido Es estúpido Absolutamente estúpido No sé Como que en este momento ya Siento que ya no tenían que pensar No sé No tenían que usar el cerebro Estos tipos de 2K Peor juego de la historia Ya, avanza Chau, chau No puedo correr tampoco Pero hasta acá me sale Quien darle Y veamos esta botella Cuanto me dura Si no nos vigilas Se vuelven violentos enseguida Y ahí viene esta perra En primer lugar Quiero agradeceros Que hayáis venido a despedir A nuestro querido Remy Entonces le Di dos tragos Nada más Con la violencia Con la violencia Que afecta a nuestra comunidad Sería más prudente Quedarse en casa O abandonar la ciudad Pero hicisteis Lo que habría hecho Remy Resistir y no huir No es exagerado decir Que Remy Era un hombre valiente Pero no es su valentía Lo que más añoraré de él No sé Lo que más echaré de menos De Remy Duval Es la voz que dio a esta ciudad No La que nos dio a nosotros El asesino de Remy Ha privado a esta ciudad De alguien que honraba su historia No solo eso Remy respetaba nuestra herencia Cristiana común Entonces tampoco Hasta Europa Remy era para mí Un amigo muy querido Me dice quien más Tengo que darle alcohol En los próximos días y semanas Honraremos su recuerdo Recuperando nuestra ciudad Preservando nuestro valioso Estilo de vida Por Remy Por Remy A ver ven Entonces la tiba Yo no sé si baje La verdad Permiso Voy a darle Un trago de alcohol A la chica Se merece Una botella entera Yo creo Entonces me dice Que le sirva Que le sirva Trago A los guardaespaldas Toma Un poquito de alcohol La botella es infinita Así que Puedes tomar todo lo que quieran Les hablan Hablan de la gente Como perros Tienes razón Y hubiera sido más fácil Entrar Pegarle un par de tiros A estos tipos Que son cuatro Y ya Eso es todo Dicen que hay algo De dinero Y ahí Este sería Casi el penúltimo guardia Entonces los guardaespaldas Toman alcohol Eso es lo que pasa Los guardaespaldas Hace una pausa Para fumar No puedo creerlo Y le quedó solamente Un guardaespaldas Que no tomó nada Que ese fue como El más serio Todo Entonces Es raro Una pausa Para fumar Es una estupidez Esta weá En serio Cuando fumó No sé En qué momento Aprendió a fumar De este tipo Viejo Viejo Negro Pollón Viejo Negro Pollón ¿Qué significará Eso? Qué mierda Es la peor mierda Que he escuchado En mi puta vida En serio Viejo Negro Pollón Pollón Ok Ya no tengo botella Ahora puedo fumar ¿Ves cómo se comporta Clarence? Parece que sabe Qué es lo que está pasando allí Te lo digo yo No podía pasarle A un tipo más majo Se lo merece Lo único que sabe decir es Negrata esto Negrata lo otro Si ya es jodido Que lo digan los blancos Imagínate que lo diga Uno de los nuestros Quizá después de esto Se replantee su forma De dirigir el cotarro Eso nunca pasará Y ahora tengo que volver A pasos de Tortuga Con mi botella En la mano ¿Por qué? ¿Por qué pararía A hacer Un A fumar un cigarro? Esa es mi pregunta No tiene lógica Alguna Yo me lo pensaría Dos veces Antes de ir allí A esos tipos Les ha pasado algo Algo malo Me da igual Lo que diga Clarence Yo me quedo aquí Esa gente Se ha vuelto loca ¿Qué es? Encuentra a ese blanco Espera ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué? 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 Está todo conectado Ya Yo no se lo diga A todo el mundo Pero parece que ellos Compartieron el trago Con todos ¿Ves los rastros de luces? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Yo veo el domingo en Misa Y ahí queda un guardia Si se dan cuenta Entonces tiene dos guardaespaldas Yo no tengo ni una puta arma Porque tengo las manos Que algo De algo se rígan ¿Qué? No Lo siento Lo siento mucho ¿Para la señora Marcano? Sí Es decir Sí señor Adelante Entonces acá tiene más guardaespaldas Pareciera Déjalo en la barra ¿De Garmo se ha apuntado ya? No señora Y le han dado una buena paliza Córtale una mano Tiene una botella ahí Una botella ahí Y quiere que le dé otra botella Que mierda Creo que nuestro amigo negro Es un poco cortito Es que nadie lo va a sacar de aquí Vale Grandullón Es hora de dar una vuelta ¿En serio? Disparad Ese cabrón estúpido Disparada ese cabrón Esto sí que es Más ilógico aún Explotan las botellas Y me quemo Y muero Espérate Tengo un punto donde Me parece A eso iba Porque si no es una estupidez Entonces te dejaré un arma ahí abajo A ver si cambia de opinión Tenemos que alejarnos de aquí Antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo No tiene oscuritas ¿Ves? Vale, grandullón Es hora de dar una vuelta Es un poco estúpido La verdad Entonces vamos a repetir la misma mierda ¿Cómo será? No sé O sea, por allá hay Como que Entonces es un poco difícil Tengo seis balas Aquí vamos de nuevo Tenemos pocas balas Son solamente seis ¡Señora Olivia, agáchese! ¡Disparada a ese cabrón! ¡No tiene un proceso a la señora Mazzano! ¡Ah! 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 ¡Me ha alcanzado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me quedan! ¡Ah! ¡Te mataré con mis propias manos! Entonces Somete a Olivia Me dice Me quedan tres balas ¡Serás gilipollas! ¡Lo has estropeado todo! ¡Ah! ¡No pagarás por esto, chaval! Y eso sería Entonces es la forma más estúpida de matar a Olivia Marcano Yo Nunca creí ¿Qué te dispararían? Exacto La primera vez que vi a Lucio Era tan guapo Atractivo, sí Llevaba trajes elegantes Con los mejores coches Todo esto siempre Tenía un aire de lo más romántico No tiene nada de romántico Robar y matar a la gente No sé la verdad Quizás no Pero era muy emocionante ¿Dónde está Degarmo? Degarmo Está en un edificio Cerca del agua Mátala Creía que ibas a matarme No vale la pena Como que no vale la pena Como que no vale la pena Hermano Ya no está ¿Me estás jodiendo? Señora Marcano Hemos oído el disparo Nunca le dio venir Un logro no Y Olivia Marcano No muere Y no va a morir O sea Poco estúpido ¿En serio? En serio No No pienso firmar una mierda No pienso firmar una mierda No pienso firmar una mierda Y te están disparando Y solo tienes Solo tienes No sé si valdrá La pena llamar a alguien No me puede gustar Esta arma No 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 va a pagar 7000 La verdad Y ahí viene otro Entonces no tengo muchas balas Entonces a lo mejor si me estoy pegado hasta el culo Entonces deberían de aparecer acá adentro No tengo nada No puede ser Pues que lleguen rápido esos tipos y me ayuden Porque si no es morir Entonces esta vez si sirvió 3 de 3 Esto es 7000 Entonces no sé No tengo muchas balas la verdad Creo que es por el otro lado Me parece que es por acá Súbete Súbete Tengo la mano destrozada Apenas conocí a Remy Estoy con un poquito de vida Los tenemos que huir No disponible Pero si esto va a ser por el usuario Chicos Tengo que escaparme a la policía Nada más Y eso es todo Voy a intentar escaparme Se quedó pegado Mierda Me quiero ir a casa Lo sé Oye Tengo un amigo Te protegerá durante un tiempo Miren el auto Gracias Me ha salvado la vida Entonces tenemos que esperar a que se vaya la policía Es la única forma Vamos a esperar Entonces ya Ya no nos siguen Voy a reabastecerme la verdad Porque Es lo mejor que puedo hacer A ver que tienes Primero la pistola Que tiene que ser la que yo utilizaba La verdad Es esa Está bien Y la ametralladora Tiene que ser La última Sí Pero yo me quedo con esa Y Voy a pedir un vehículo nuevo Estoy en Fisco Y necesito un carro nuevo Sí Ahora mismo te lo doy O sea Esperemos que llegue El tipo este El tipo tiene la pierna rota Ya estamos con el tiempo De hecho Pero Esperemos que llegue Llegará No parece que no va a llegar Así que bueno Vamos a ir en ese nomás Y si vemos la lista negra Ya No sé por qué Dejamos viva a esta tipa Pero Ya hemos Lidiado con ella Y no está marcada Como Como terminada Está marcada Como Normal Ese es raro Mata A Olivia Marcano ¿Cómo es eso? No entiendo Ahí hay un mensaje Que me tiraron Que me dicen Mata a Olivia Marcano Se acaba el tiempo Pero Intente matarle No pude Entonces Que alguien me explique No sé La verdad Es que no ves a esa gente Realmente Es Inentendible El tipo no la quiso matar Yo le disparé Ojo Me gasté balas En ella No murió Entonces ¿Por qué ahora Me diría Mata a Olivia Marcano? Si Lo primero que tuvo Que haber pasado Es que Haya muerto Es un poco Ilógico Esto no tiene sentido No pudo suceder así No entiendo Irá al punto control Chicos Esto va a ser más largo Parece Me da lata Porque No entiendo Por qué O sea El tipo La deja viva ¿Me entienden? Y tengo que pasar Por todo De nuevo Entonces Huye Mata a Olivia Marcano Mata a Olivia Marcano O sea Eso es Volver Y arriba sale Huye con Donovan Que verga O sea Que No entiendo Que alguien me explique Por favor Que alguien me explique Lo que está pasando Porque no lo puedo entender La policía Ya llegó Olivia Marcano Está acá arriba Ya no puedo entrar O sea Ya está cerrada La puerta Completamente ¿Cómo voy a matar A Olivia Marcano? La policía Va a llegar Eh Olivia Marcano Está ahí arriba Entonces Que alguien Me explique Bueno No entiendo Aunque maneje O haga lo que haga La misión no está terminada Entonces No tiene sentido Alguno Y por otro lado Ah no Ahora sí La policía Me sigue Me dice Despista La policía Este va a ser El último intento Y si no Voy a tener que Entenderlo O sea Hacerlo de nuevo No Que es una estupidez En serio No lo voy a grabar Solo grabaría La parte En que muere La tipa Pero Más allá De eso No E incluso Cuando le pregunta Me vas a matar Ella le dice No vale la pena Le dice El tipo No sé No me cuadra Nada Estás peor Que esos pirados Que había En el club De campo No me cuadra No me cuadra No me cuadra No me cuadra Se han ido Detén el coche Por favor Esa es una mala idea Que me deje salir Cuanto crees Que durarías Ahí fuera Marcano No parará Hasta encontrarte Me ha roto La mano Mierda Me quiero ir a casa Lo sé Veamos Tiempo restante Tres minutos y cuarenta segundos Me ha salvado la vida Supongo que ese tiempo Es para llegar a Ande Donovan Porque claro Si no llegas en ese tiempo Al parecer caga la misión O algo así Porque igual no has No has matado a Oliva Marcano ¿Qué le sucedió a Stephen DeGarmo? Lincoln lo dejó a mi cargo Y yo lo saqué de allí ¿Y todavía conoce el paradero de DeGarmo? No pienso decírselo, gilipollas Buenos días señora Marcano Le traigo el desayuno Vamos a ventilar Que entre un poco de luz del sol Eso está mejor Raro Me está diciendo que Lincoln Clay No asesinó a Olivia Marcano Él no mataba a mujeres Salvo que no tuviera elección Eso me parece difícil de creer En la sesenta y siete Estábamos en un bar de Saigón Cuando apareció una zorra amarilla Con un cinturón por falta Ofreciendo mamadas a todos ¿Quiere chupa chupa? ¿Eh? ¿Quiere bombón? Sí El lujo sacó una granada Y mató a tres tíos Un par de marines querían Cortarle la cabeza a esa guarra Pero Lincoln los detuvo Hasta que apareció la policía militar Si no mató a aquella puta Ni de coña iba a matar a Olivia Marcano ¿A quién enviaste? Lo hice personalmente Como tú querías Buen chico Déjanos solos Tenemos que hablar de negocios Así que tú suministrabas La heroína que vendía a Georgie Sí, cierto Nunca la quise en mi ciudad Le derrite el seso a la gente Los vuelve locos Estúpidos Llama mucho la atención ¿Borbon? No No bebo Georgie dijo porque quería verte Dijo que el negro te molestaba Que querías hablar de un negocio entre los dos Construyo un casino en el lago Estaba todo listo Pero ahora he perdido la propiedad del terreno Un desastre Quieres mi dinero Tendré que pagar a las sanguijuelas de los abogados Y eso no es barato Quiero oírtelo decir ¿El qué? ¿Qué quieres? Mi dinero Dilo así Vamos Quiero tu dinero Sienta bien Te traeré el dinero Y a cambio Tú me dejarás vender heroína en tu ciudad Y de ninguna forma Podrás interferir Claro Lo que quieras Pero esa no es la única También quieres que mate al negro También lo haré por ti Disfruto matando negros Que estupidez Dios santo Ahí estaba el bar de Sammy Nadie quería vivir ahí Así que Lo pavimentaron De vez En cuando algo Sacude este país Lo hace tan fuerte Que apenas quedan Los cimientos Por muy doloroso que sea Esperas que esta vez Sea diferente Y al llegar la reconstrucción No se repitan los errores del pasado Que quizás Por fin prevalezcan la justicia y la paz Pero ambas son difíciles De alcanzar ¿No? A veces demasiado Y optamos por el camino fácil Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y ya saben Por favor Esparzan el canal Por todos lados chicos Compártanlo Si es que lo aman Y lo quieren Tanto como yo Así que nada Eso va a ser chicos Por el día de hoy Y Vamos a hacer esto último Y sería Era muy emocionante Tu historia tiene que haberlo hecho más difícil Siéntate Me he ocupado del problema irlandés Ahora hablemos de negocios Envié a Olivia Marcano al hospital Pero no sé si pasará de esta noche Sal se va a enterar de que ha perdido Frisco Fields Tenemos todos sus negocios de drogas Hemos cerrado su tienda No va a dejarlo pasar Tenemos motivos diferentes Para hacer lo que hacemos Y sin duda Somos buenos de cojones Ganamos pasta Como nunca nuestra gente hizo No vayas a pisar el freno ahora Igual me he perdido algo Pero No sabía que trabajabas En esa parte de la ciudad Nosotros dos No podemos desvincularnos Mejor será Si tienes que hacer una llamada Me parece bien Los haitianos controlarán esta parte No sabes lo que significa para mí Que me entregues la mitad de la ciudad Te lo prometo No te defraudaré Si no lo dice nadie lo diré yo Volvamos al trabajo En marcha Y ahora lo que viene es para él Entonces ya tiene la mitad de la ciudad Veámoslo así O sea Tiene gran parte de la ciudad Y esta parte va a ser de Vito Y eso sería Yo creo O sea Más que todo No hay mucho más Me llama Lincoln Clay Obliga a Santangelo Salir Matalo Entonces Sinceramente Ya se están acabando Las posibilidades Y solamente quedan Dos capos Y eso es todo lo que queda Así que nada chicos Eso Cuídense Y eso es todo lo que queda